Buenas noches. La razón por la que pensé en el tema de hoy es porque criamos a nuestros hijos a las afueras de Buffalo, New York, en una granja con animales y deportes al aire libre. Y las lesiones fueron parte de nuestro estilo de vida. Nuestros hijos, nuestros patos, teníamos perros dando a luz por todas partes, también tuvimos un gato. En todo caso, yo estaba al cuidado de todos los animales de la granja y a veces cuidaba los animales de vecinos y amigos. Y la gente a menudo me pregunta, ¿y si es una vaca, cuántas pastillas le das? ¿O si es un pollo? Nosotros crecimos con pollos, compramos un camastro de pollitos por correo, muy divertido debo agregar, y también compramos abejas de esta manera, por correo. De hecho, vas a la oficina de correo y ves una caja grande con una malla como de rejillas y abejas adentro, o pollos dentro de estas cajas con rejillas. Entonces, es lo mismo. Quiero que sepas que es lo mismo. Usas los mismos remedios, en la misma potencia, con la misma frecuencia. En general, todo es lo mismo. Ahora, el número de píldoras o gránulas es generalmente el mismo, pero si calculas que aproximadamente cuatro píldoras funcionan bien para un adulto, entonces puedes decir que tres o cuatro píldoras para un niño, o dos y tres, o tres para un bebé. Aún podrás darle al bebé cuatro píldoras, no va a hacerle ningún daño, simplemente creo que no es necesario. Pero para una vaca, cuando abres esa boca tan grande, ves adentro, es bastante grande, ellas son enormes. Entonces, abrimos la botella y pondríamos la espíldora. Oh, disculpen, me voy a tener que cerrar la ventana. Mi vecino está cortando el césped a esta hora. Permítame un segundo, por favor. Muy bien. Me imagino que hay maneras de hacer esto más eficazmente de lo que yo lo hice. Ahí viene. Es muy buen jardinero. Pero si, por ejemplo, pones, no sé, de cuatro a seis píldoras en la boca de la vaca, dentro de la mucosa, en el labio y las encías, es una manera de administrarla. Algunas personas dicen que simplemente ponen los remedios en el agua y la vaca simplemente bebe el agua. Ahora, debo admitirlo, yo hago esto con Buster. Algunas veces es muy difícil poner las pastillas en su boca, entonces simplemente se las pongo en agua. Así que pueden poner las dosis en agua. La gente dice, ¿por qué no ponerlas en agua todo el tiempo? Y esta es mi respuesta a esa pregunta. Si estás tratando algo que es bastante incómodo, doloroso, bastante serio o notable, yo no las pondría en agua. Solamente usaría las dosis líquidas si el protocolo así lo requiere. Pero no jugaría a ser farmacéutica esencialmente si es algo realmente serio o si es algo que quieres asegurarte de estar administrando. Si no es tan importante, si es un problema intestinal de bajo nivel o si tienes un problema de algo de pérdida de cabello. Ahora, si estuvieras perdiendo demasiado el cabello sería algo más serio y podrías apostar que tomaría los remedios exactamente como lo indican las instrucciones. Pienso que las medicinas homeopáticas no son tan delicadas como idiosincrásicas, tan frágiles como no nos han hecho creer. Entonces, con base en esto, puedes experimentar un poco. Entonces, puedes empezar de una manera y si sientes que es valioso, entonces bien. Y si sientes que no lo es, quiero decir, no valioso, importante. Entonces, continúa con el protocolo exacto. Y si no es algo tan importante, entonces experimenta un poco. Y así es como vas a aprender. Esta noche vamos a hablar de las lesiones y esta es una excelente medicina. Cuando las personas empiezan a aprender la homeopatía, el primer remedio que aprenden a usar generalmente es árnica. Y árnica es una excelente medicina para lesiones de tejido blando. También para las lesiones a la cabeza, los hematomas, sangrado, sangrado interno. Para toda esta clase de cosas, árnica es maravillosa. Belis perenis. Belis. B-E-L-L-I-S. Perenis. P-E-R-E-N-N-I-S. De hecho, es simplemente la margarita. Convertida en medicina homeopática y es muy buena para las lesiones del tejido blando. Incluso más allá de árnica. Si has usado árnica y encuentras que no está haciendo lo suficiente, o si quieres avanzar un poco más, simplemente puedes usar Belis perenis. Puedes usar uno o el otro. La mayoría de las personas usan árnica porque eso fue lo que aprendieron. Pero de hecho he encontrado que generalmente cuando se trata de ciertas lesiones, Belis perenis es mucho mejor. ¿Cuándo es mejor? Cuando la lesión es definitivamente del tejido suave o en el tronco del cuerpo. Una lesión, por ejemplo, del cinturón de seguridad cercana al seno. La lesión es después de una mamografía, un golpe en los genitales, de una pelota de béisbol, una caída sobre una cerca donde los genitales han sido lesionados en un hombre o un niño. Bueno, pensemos en algo más. Ah, creo que tengo más ejemplos. Veamos si puedo encontrarlos. Oh, después de dar a luz, después del alumbramiento, siempre uso árnica. Pero ¿sabes qué? Cuando una mujer ha pasado por un parto donde se ha usado pitocín, donde la cabeza del bebé está golpeando fuerte y el bebé no ha salido, o el bebé está saliendo despacio, está golpeando fuerte. Y eso es pitocín, amigos. Pitocín más frecuentemente es superfluo, terriblemente superfluo. Y después el tejido blando del vientre de la mujer, el útero, las nalgas, el calar del nacimiento. Todo el área vaginal está dolorida y ahí es cuando queremos usar Belis perenes. Recuerden, esta medicina es muy buena para ese dolor después del alumbramiento. Belis perenes. Generalmente uso árnica porque es buena para el sangrado y a menudo el sangrado ocurre, por supuesto, después o durante el alumbramiento. Más frecuentemente después. Pero Belis es muy específica para las lesiones del tejido blando. He tenido dos casos de mujeres quienes vinieron a mí mucho tiempo después de haber tenido una mamografía. Una fue hace muchos años. Creo que su historia fue que ella se había hecho una mamografía como tres o cuatro años antes de venir a verme. Ella tenía un dolor tremendo, tremendo en el seno. Y cuando le estaban haciendo la mamografía, notó que ese seno en particular estaba mucho más adolorido. En la manera como le estaban haciendo el examen, ella lo notó. Ella no entró al examen con ese dolor. Ese dolor fue causado por el procedimiento mismo, según ella cuenta. Cuando salió del examen, tenía mucho dolor. Esa noche tuvo mucho dolor y tomó Tylenol. Al día siguiente se iría con dolor en una escala de 1 a 10. Era como de 5. Así fue que ella me lo dijo. Pero era bastante desconcertante. El dolor del seno debido a una lesión es algo en lo que tenemos que pensar. Ella vino a mí años después todavía quejándose con ese dolor a diario. Ella ya había pasado la menopausia, así que no tenía nada que ver con su menstruación. Entonces, en ese tiempo, el remedio que usé fue árnica montana. ¿Por qué eso era lo que sabía en ese tiempo? Pensé en árnica porque es el primer remedio en el que pensamos cuando estamos tratando de limpiar un remedio antiguo. Es un procedimiento que usamos. Pensamos en árnica primero. Y luego, usualmente, seguimos con Belis Perennis. Pero, en este caso en particular, árnica montana lo hizo. Usamos árnica montana 200C. No recuerdo qué tan seguido lo usamos, pero hoy en día, la manera como yo lo usaría sería dos veces al día por varios días hasta que el dolor se haya reducido. Y si el dolor regresa, no decimos, oh, no, regresó de nuevo. No, no, no pienses de esta manera. Qué bueno, no he terminado con el trabajo que necesitaba hacerse. Necesito ir más a profundidad. Necesito usar el remedio nuevamente. Y lo tomamos dos veces al día. Yo usaría árnica montana en 200C para una lesión como esta, dos veces al día por el primer día, porque de ciertas maneras absorbe el shock. Y después de esto, yo iría a Belis Perennis. Puedes usar Belis en la potencia 6, 30 o 200. Podrías usarlas en 1M, pero más probablemente lo usaría en la potencia 200C. Luego tuve otro caso, la misma idea, donde una mujer tuvo una mamografía exactamente lo mismo, lesionada por la mamografía. No duró tanto como la lesión de la primera señora. No fueron años. Pienso que fueron meses o días. Pero usé Belis Perennis. Fue hermoso. Actuó muy bien. Creo que solo la usé en la potencia 30. Pero fue muy, muy eficaz. Obró en una o dos noches, si bien recuerdo. Las dos mujeres se quejaban que no podían dormir sobre el estómago. Las dos comentaron que no podían dormir del lado del seno lesionado. Entonces, esta medicina es excelente para lesiones testiculares, las lesiones del tejido blando del seno, las lesiones en las nalgas también. Después de un accidente automovilístico que resulta en una lesión por el cinturón de seguridad, no pensamos en esto, pero pueden haber lesiones por eso, además de las costillas rotas, por supuesto. Puedes resultar con una costilla rota debido al cinturón de seguridad. Y también vamos a usar remedios específicos para las costillas rotas y simultáneamente estaremos usando algo para las lesiones del tejido blanco, si existe. Algunas veces ese no es el caso. Entonces, ¿la usamos? ¿Qué piensan, amigos? Si asumen que hay una lesión, usamos la medicina de todas maneras, déjenme preguntarles eso. Y quiero recordarles que hago esto cada semana. Lo hemos venido haciendo hace bastante tiempo y planeo continuar hasta que mi vida me lo permita. Estaré aquí todos los lunes en la noche a las 8 de la noche, hora del este. A menos que esté medio muerta, o como suelo decir, a menos que me atropelle una máquina barredora de nieve. Pero ahora que vivo en la Florida, estoy en mi cabaña ahora mismo, así que no estoy en Florida, pero sí. A menos que me atropelle una máquina barredora de nieve, aquí estaré. Quiero que esta información salga. Quiero que la compartan con otros y quiero que la enseñen la homeopatía. Gracias por los corazones, me encanta. ¿Alguien pregunta si esta medicina es tópica? No, yo les diré cuando estamos usando una medicina homeopática que es tópica. No las uso tan seguido. Uso las pequeñas píldoras o gránulos. Abres el tubo, este es de boiron, giras la tapa y las pastillas caen en la tapa directo a la boca. Algunas personas creen que pueden masticarse, pero volviendo a las cabras, pollos, camellos y vacas que yo he tratado personalmente en el pasado, puedo decirles, y también he tratado bebés y niños. Incluso me he tratado a mí misma. Es difícil hacer que las personas mantengan las pastillas debajo de la lengua. Ahí es donde se va a absorber mejor. Pero no necesita ser así. Absolutamente que no. Por cierto, las píldoras son hechas de sucarosa o lactosa, o algunas veces de una combinación de las dos. No todas las pastillas es la medicina. La medicina homeopática está en el exterior de la pastilla. Entonces, si estás tomando estas medicinas y no quieres toda esa azúcar o sucarosa, puedes chuparla y escupir el resto. Y aún así, recibirás la medicina. Entonces, tengan cuidado con eso, porque muchas veces le enseño a la gente a usar varias medicinas simultáneamente. Por ejemplo, toma una a las 8, otra a las 8 y 5, otra a las 8 y 10, etc. Y eso puede ser mucho azúcar para algunas personas. Por cierto, las medicinas homeopáticas también pueden ser compradas en alcohol y en agua. Entonces, si alguien absolutamente no puede tomar nada de azúcar, aunque realmente no nos preocupamos por eso con la azucarosa y la lactosa, especialmente la lactosa, dedicaré una noche a hablar específicamente sobre este tema. Es porque ponen la medicina en la lactosa y por qué azucarosa. Y por qué la mayoría de las personas están muy preocupadas por el azúcar, pero no necesitan preocuparse cuando se trata de estas pastillas. Generalmente hablando, hoy no hay problema. Entonces, veamos qué más tenemos aquí. Si hay algo que me falta. Oh, Belis Perenes trae alivio cuando várnica no lo hace. Así que, cuidado con esto. Algunas veces pensamos que no es una lesión del tejido blando, pero sí lo es. Así que tengan mucho cuidado con eso. Si están usando várnica y encuentran que simplemente no está haciendo lo suficiente, incluso si no están 100% seguros que es el tejido blando, entonces podrían intentarlo. Veamos si tenemos alguna pregunta. Hola, Michelle. Hola, desde Michigan. Gusto de verte. Alguien pregunta, ¿qué pasa con el fenillo lingual corto? Ok. Sí. Este es un problema del tejido blando y definitivamente consideraría usar Belis Perenes. Sí. Y si hay mucho dolor, y usualmente ese es el caso, entonces yo añadiría Hypericum 200C. Hola, amigos de la granja de Jupiter en Florida. Sí, yo sé que tenemos que ponernos en contacto cuando regrese. Bien, esta es la cuestión. Si alguien tiene el cinturón de seguridad en un accidente automovilístico y no tienen dolor y realmente no ocurre nada serio o incluso algo leve, yo no usaría esta medicina. Podría usar árnica porque árnica tiene que ver con el shock y una sensación general de conmoción también, como lesiones y tal vez sangrado interno. Entonces me iría más con árnica montana. Don dice, si no tuviera síntomas, lo más probable es que no tomara la medicina. Muy bien, Don, generalmente hablando. Alguien dice, casi nunca puedo sacarlas del pequeño tubo. Me frustra tanto que usualmente le saco la parte de adentro. Si te refieres a estos de Boyron, simplemente lo giras y cada vez que giras la tapa sale una píldora. Lo giras tres veces, tienes tres píldoras, cuatro veces, cuatro píldoras y puedes escucharlas caer en la tapa. Ahora probablemente tenga aquí como seis píldoras. Entonces abres la tapa con cuidado de no hacer que se caigan las pastillas. Debes tener el tubo con la tapa hacia abajo y luego simplemente te pones las pastillas en la boca. Bien, quiero poner los algías sobre mis ojos porque algunas personas me han venido preguntando y no sé si pueden ver todavía un poco arrugado aquí en esta área, no inflamada y un poco cuarteada, como un mueble envejecido. Pero ese es el resultado de lo que me sucedió hace varias semanas. De hecho, hace como tres o cuatro semanas cuando estaba en la Florida y tenía la sospecha que era el cloro en la piscina porque había estado nadando por 45 minutos casi todos los días. Me encanta nadar, se convirtió en mi rutina y mi ojo se inflamó bastante y lo discutimos varias veces. Y aterricé en sulfur. Sulfur resultó ser lo que más me ayudó y ayudó muchísimo en reducir la inflamación. También lo hizo Apis. Hubo un par de ellos que me ayudaron a reducir la inflamación y hablé de esto en el blog el otro día o tal vez creo que fue en mi podcast. Y ayudó una cantidad. Pero ahora les diré lo que he venido usando. Es ambrosia. Y ambrosia es muy específica para la comezón de los párpados porque eso es lo que me ha quedado, es la comezón de los párpados. Tengo todavía comezón por debajo de mis ojos pero especialmente el párpado. ¿Pueden verlo? Aquí es donde me pica. Me he masacarado tanto la ceja que parezco como el conejo de la fábula infantil, el conejo de peluche. Mis cejas están un poco borradas de tanto frotármelas y rascármelas. El conejo de peluche era tan amado y acariciado que el pelaje se le cayó. Entonces ambrosia es lo que me está ayudando. También estoy tomando bovista porque fue una clase de reacción alérgica. Ahora, todos sabemos que los ojos arden y se enrojecen un poco cuando estás en el agua con cloro. Pero yo no me sumergí en el agua. Yo nadé estilo crol, de pecho, espalda. Entonces no era mucha el agua que entraba en mis ojos. Pero no estaba bajo el agua con los ojos abiertos, tampoco. Pero es gracioso porque lo mencioné y las personas han venido reaccionando o comentando que ellos también. En particular una señora dijo que ella también tuvo una reacción al cloro y sus ojos se inflamaron y tenía brotes en diferentes partes del cuerpo. Y le tomó mucho tiempo para que se disminuyera. Y efectivamente eso es exactamente lo que tuve. Me han salido unos pequeños parches de eczema aquí. Y no sé si pueden verlo, es muy pequeño. Tengo otro detrás del cuello. Otro parche de eczema debajo de mi boca. No había tenido eczema, creo que, y lo he mencionado antes, desde que tenía 13 años. Fue un cambio grande para mí, realmente. Creo que está desapareciendo. Creo que fue el cloro. Creo que tengo que averiguar y con suerte convencer a la administración de la comunidad de cambiar el agua a agua salada para la piscina. O tendré que encontrar otra forma de ejercicio. O tendré que nadar en el océano entre todas las algas, sin importar el tamaño de las olas. Supongo. Entonces, aquí lo tienen amigos. Siempre digo, procura lo noble. Haz el bien para ti, para otros especialmente. Porque cuando lo haces por otros, cuando haces el bien a alguien, luego esto regresa también a ti. Oh, me dicen que tenemos más preguntas. Bien, estaba a punto de concluir, pero tenemos más preguntas. Veamos. Alguien dice, detalles en el podcast, simplemente me encanta ambrosia. Sí, si ambrosia es una gran medicina, está hecha de, ¿cuál es el polen afuera? ¿La planta de ambrosia común? ¿Cuál es? Se me escapa el nombre en este momento. Alguien comenta que le encanta mi materia médica. Muchas gracias. Realmente aprecio que digan eso. Me gusta saber si está ayudando a las personas realmente. Muchas gracias. Alguien dice que tuvo una biopsia por punción en el seno hace muchos años y tuvo mucho dolor. Eso fue antes de usar homeopatía. Pienso que Belisperenis hubiera sido el mejor remedio en esta ocasión y luego Árnica. Sí, también lo creo. Pero para las biopsias el remedio que más ayuda es Ledum, L-E-D-U-M, Ledum palustre, porque es una lesión causada por una aguja. Estoy leyendo aquí, alguien dice que los pequeños gránulos en la potencia 200C son muy difíciles de sacar. No encuentro que sea así. Alguien pregunta, ¿qué pasa con la mastectomía? Bien, creo que he escrito sobre remedios para después de una cirugía. Estoy segura que tenemos un protocolo sobre eso. Yo empezaría por ahí. Pero sí, claro que sí puedes usar en esa situación, yo usaría Árnica o Belisperenis. Seguro que sí, yo las usaría. Incluso años después de dar a luz y todavía continúa con dolor. Alguien dice, ¿puedes apostarlo? Claro que sí. Sí, ese es un dolor y yo sé. De hecho, tengo una amiga quien durante su parto fue suturada y dejaron una aguja por dentro. Y por meses ella sufrió de dolores punzantes hasta que se dieron cuenta de lo que había sucedido. Así que aseguren qué clase de dolor es. Piénsenlo bien. Este es el dolor debido a una lesión del tejido blando, de lo que estamos hablando esta noche. Esto es para lesiones del tejido blando. Y sí, puede ser bastante útil y yo definitivamente usaría Belisperenis para un dolor de parto que el parto ha cerrado muchos años pero todavía sigues con dolor. Sí. Alguien dice, después de las encías inflamadas y ampollas en la boca, después de un tratamiento de ortodoncia. Sí, creo que podrías usarla. Más probablemente usaría GeparSol para algo así, GeparSol 6. También buches de aceite de coco, que esto no es homeopatía. Ruta puede ser útil para el dolor que no es causado por las encías, pero de hecho por los tendones y ligamentos. ¿Qué más? Árnica. ¿Pero Belisperenis puede ser útil para eso? Claro que sí. Claro que sí. Pregunta. ¿Tienes algún consejo de cómo sacar las diminutas píldoras de botellas que vienen en el kit? ¡Oh, en el kit! Sí, tienes que moverlas de un lado a otro hasta que puedas sacarlas. Y si necesitas gafas, póntelas. Porque... Y prende bien la luz. Hay ventajas y desventajas del kit. Una de las ventajas es que tienes todos los remedios a la mano. Es fácil de transportar y generalmente tienes inmediatamente lo que necesitas. Pero puede ser un poco molestas de sacar estas pequeñas píldoras. La verdad que sí. Ok. Alguien pregunta. Si hay un libro en homeopatía que pudieras recomendar para un principiante, ¿cuál sería? Yo sugeriría que leyeras mi blog. Tengo tanta información allí. Yo he escrito este blog por lo menos hace casi 10 años. Y es gratis. Y dependiendo de lo que estés buscando. Algo para niños pequeños o condiciones agudas, tos, resfriados. Entonces pudieras obtener una clase de libro. Dana Ullman tiene un libro muy bueno. Pero yo tengo tanta información. Tengo bastante información en mi blog. En el podcast. También podrías considerarte unirte a uno de mis grupos de estudio. Así puedes aprender con otros. Y podrías considerar envolverte más en los cursos si estás interesada en tomar esta dirección. Entonces, muy bien. Creo que podemos concluir. Y puedo decir algo más sobre hacer el bien. Haz el bien a otros. Realmente es una sensación increíble. Cuando sabes que has hecho lo correcto. Entonces, ahora mismo, mi madre, quien tiene un estado muy avanzado de Alzheimer's. Ella vive con nosotros. Se fue a pasar un mes con mi hermano ahora mismo. Y es muy diferente estar sin ella. Envuelve mucho trabajo el cuidar de alguien con esta condición. Y repentinamente, tengo más tiempo en mis manos. No me di cuenta cuánto tiempo he estado poniendo en trabajar y en mantenerla tan saludable como pueda. Pero la extraño. Y también extraño el trabajo y la responsabilidad. Extraño la consistencia que hace que me levante a cierta hora. Y vaya a dormir a cierta hora. Ella es, por así decirlo, nuestro reloj interno. Y es algo grandioso que viene de cuidar a otros. Entonces, asuman responsabilidades, amigos. Ayuden tantas personas como puedan. Y con esto, les deseo una maravillosa noche de verano. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias.